En 3, 2, 1, dale! Ojalá poder haber entrado en 4 patrones Hey you primo, aquí no hay balines Hay doblones de oro, cheniques Y tú acabas en la chilla, no es chenique Te voy a dar, primo, mejor que te apliques Me drogué con una pasta y 4 caciques Hey you primo, ¿qué me hacen? Les hago abdicar Y en la liga lo piqué Con un cacique sin drama No tienes palique, casi que la clavas Nunca vas a encontrar ese drama Yo en el ritmo, Christopher Wallace El ritmo me sigue cada vez que yo le canto Porque voy con el franco, derecho al estanco Con el pecho negro, perro y blanco Estoy rapeando y siempre hasta que me encuentro Porque esto es un recuerdo de mi cuerpo Y a lo alto Vaya salto, se te va pa' allí Hey you primo, ¿qué me cuentas? Solo fumo hachís A veces te drink y de fumar así Me pongo el café con el plumotín Primo, ¿qué me cuentas? Esto es hardcore Manejamos lo que se hace por lo alto O por lo bajo, ergo o argo Manejando a fuego como un macargo Si tú tienes droga en venta Quien sabe no lo cuenta Lo tiene callado bajo renta Y luego el que habla es el que más aparenta Yeah, 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 yeah Otro está calladito detrás Mientras que va a las 5 de la mañana Y coge de ni entra Mientras que dice que va a coger mucha droga Pero en su puta zona solo hay hierba Ay Eres un pijo de mierda Te quitas una zapatilla pa' subirla y hacer una historia Y decir, aquí estamos familia Mirad cómo va la narco-comedia Hey you primo, ¿qué me estás hablando? Eres un pijo y se te nota un tanto Ya tú sabes primo, te estoy felpando Te bajo el dedo y hermano, te tundo Yo, yo, eres una perra Y lo que me has dicho me ha resultado una mierda El freestyle siempre está en decadencia Porque la zapatilla está arriba Pero los pies en la tierra Y eso hay que entenderlo porque esto es la guerra Mientras alguno disfruta tú me la chupas de mienta Tienes un problema, estoy cansado de esto Supapoyas, no te apoyas ni el Ortega Tiempo, un ruido chavales Vale, jurado, tengo a mi derecha Franco A mi izquierda Antón Y quiero una decisión en 3, en 2, en 1 Se la lleva Franco ¡Eh, un pedazo de ruido para Antón, loco!